La bioética es una disciplina que nace aproximadamente en los años 70, que tiene que ver con la formación de un criterio racional, humano, temas como la manipulación genética, la guerra biológica, la utilización de tecnologías en muchos aspectos, en realidad se van convirtiendo en problemas políticos de mucha envergadura. En la teoría, la clonación simplemente es la reproducción de un individuo idéntico, a partir de células adultas. Un investigador escocés logró la clonación de la famosa oveja Dolly. El proceso de la clonación de Dolly básicamente es la obtención de un individuo con una carga genética idéntica a la carga genética de la madre del individuo sin la intervención de un padre. Básicamente el procedimiento consistió en la captación de un óvulo, es decir, del gameto femenino, la desnucleación del óvulo, es decir, sacar el núcleo y el material genético del óvulo e introducir en ese óvulo el material genético de una célula adulta. En el caso de la oveja Dolly, era una célula de la glándula mamaria de una oveja adulta. ¿Qué hizo posible la clonación de Dolly? Muchas cosas, muchos desarrollos, derivados de los grandes desarrollos que ha habido en tecnología veterinaria y en zootécnica. Y este interesante potencial ya se ha usado, por ejemplo, en cirugía ortopédica, en la creación de cartílago o en cirugía cardiovascular, en la regeneración de tejido cardiovascular, de tejido del corazón cuando se ha perdido por enfermedad arterioesclerótica. Existirá la posibilidad de bancos de tejido, de órganos de repuesto, que alguno de nosotros tenga sus propias células beta del páncreas reproducidas en condiciones de laboratorio para superar la diabetes, por ejemplo. Entonces, la esencia del problema de la clonación tiene que ver con el origen de las células que se están utilizando. Entonces, se va imponiendo una mentalidad tremendamente eugenésica, nazi, efectivamente nazi, que selecciona a las personas y que convierte a las personas simplemente en objetos y por la voluntad de aquellos comerciantes que se han dedicado a la aplicación de las tecnologías zootécnicas y veterinarias en humanos. Entonces, por eso la bioética está alerta, tratando de llamar la atención a la sociedad de la gravedad de lo que está en juego.